Sí, bueno, es un clásico de nuestra escuela, hace 26 años que todos los años hacemos esto, como lo es la fiesta de la primavera. Cada vez, la verdad que yo me quedo más sorprendido porque se superan día a día. Hoy, no sé, 160 proyectos, con 700 chicos dando vuelta hoy, malos papás, otros que van a venir a la tarde. Realmente estoy muy contento, muy feliz, porque esta es la escuela pública que todos queremos, ¿no? La escuela del futuro, la escuela llevada adelante por docentes y directivos comprometidos. Hoy decía, cuando hice uso de la palabra, que esta escuela cumple 1.807 días ininterrumpidos de clase, que son 10 años, 10 años que esta escuela no cierra su puerta, ¿no? Digo, esta es la defensa de la escuela pública. Ayer quiero mencionar que estuve en Escolarte, en la Rural número 5, y también vi el compromiso de las escuelas que participaron con la directora de la Rural, comprometida, trabajando, prepararon la escuela en el día de paro. Digo, la verdad, la docencia en Cuarte Quinto es un ejemplo que hay que trasladar a otros lugares. Realmente es mi felicitación para todos. Bueno, Carlos Lana, director de la técnica número 4, visitando la escuela 5. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, visitando a una escuela que no somos colegas, somos amigos. Pasos, el grupo de gente que está en esta escuela, profesores, vicedirectora, secretario, director, Daniel Chávez, son amigos. Y como dijo hoy en el discurso inaugural, acá el amigo Pasos, la hemos transformado en técnica, y fue idea nuestra de transformarla. Esto de tener trabajo acá en el territorio, saber de qué se trata una escuela técnica, la diferencia de lo que es una escuela media, la permanencia de los chicos más horas dentro de una escuela, ¿no es cierto? Que cambia, cambia la impronta del alumno y de su familia. Ver que el chico está todo el día dentro de una escuela aprendiendo, ¿no? Y por supuesto... Anticipada de las tecnicaturas que se venían. Tal cual, tal cual. Nosotros ya éramos un poquito técnicas, ¿no? Estamos ahí en el medio porque teníamos trayectos preprofesionales y trayectos técnicos profesionales. Pero como técnica, con chicos chiquitos ahora, de primer año a séptimo, no eran así. La hemos transformado, bueno, con mucho esfuerzo acá, con el amigo y compañero Pasos. Bueno, como digo, con mucho esfuerzo, pero con esto que vemos acá, ¿no? Nosotros hacemos la semana que viene y ya te invito, el día 5, hacemos la muestra nosotros en la escuela técnica 4. Que también en el 2012 somos técnicas. Bueno, y a partir de esto también el crecimiento de las tecnicaturas. ¿Por qué han habido nuevas escuelas técnicas en Moreno, Sergio? Sí, bueno, tres escuelas técnicas nuevas. La 4, la 5 y la 3, que se escindió de la media 12. Digo, ¿por qué? Porque hay una diferencia. Una cosa es una escuela que se escinde de otra y otra es tomar el proyecto de la transformación de toda una escuela con 1.200 alumnos, transformarla, dar la vuelta y construir esta oferta técnica que tanta falta le hace a nuestro país, ¿no? Así que, bueno, tratando de colaborar con la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!